Nosotros los artistas usamos las redes sociales para estar en contacto directo con nuestro público, para promocionar nuestro producto. Pero hay una partida de parásitos cibernéticos que todos lo critican, que ese está feo, que está bonito, que no canta un carajo. Bueno, eso a mí ni me va ni me viene, porque yo soy feliz como soy, soy feliz como lo hago y soy feliz con lo que hago. Muy molesto se mostró el cantante Vallenato y versiador Luis Mario Oñate, quien anunció que ya está cansado de recibir tantos insultos en las redes sociales por parte de sus detractores. Pero de ahí a que vengan a respetar a mi madre, a decirme perro malparido, hijo de puta, hijo de la perra madre que lo parió, ya eso es otra cosa, porque hasta la mamá del diablo merece respeto, ya eso es personal. Cualquier vaina, ahí está mi número en mi Instagram, llámenme y arreglamos como sea, nos pegamos unos pasones, o arreglamos como les dé la gana, partida de envidioso. El artista invitó a las personas que lo ofenden a arreglar los problemas de cualquier manera. En el mismo video, Oñate mandó a trabajar a sus detractores, sacando una fuerte suma de dinero en efectivo y también presumiendo su lujosa camioneta marca Toyota. Aseguró que ya le están mentando a la madre, y eso ya es un problema serio. Trabajen para que no les falte esta en el bolsillo, y para que se monten en una mampana de esta, o quizás mejor que esta, échate para acá para que la vean, para que se monten una igual o mejor que esta, partida de envidioso, parásito.